¡Suscríbete al canal! Yo también te quiero y te pido que me perdones. No, perdóname tú a mí. Yo soy la que siempre complica las cosas. Pero esta vez yo la regué. Te digo que la culpa es mía. Así es que ya cállate y perdóname. Se me ha olvidado ya cómo es tu voz. Demasiado largo tu silencio. Se me ha olvidado ya lo que es amor. No recuerdo cómo son tus besos. Me siento y miro mi teléfono. Pero sé que nunca sonará. Llama pronto, por favor. Necesito oír tu voz. Te estás acostumbrando a estar sin mí. Yo a vivir tan solo de recuerdos. Te estás acostumbrando a ser feliz. Y yo a pensar que todo fue un sueño. Pero comuníquenme con mi amor. Y dígale que ya no puedo más. Llama pronto, por favor. Necesito oír tu voz. Escríbete al teléfono. Así vivo yo. Dejándote mensajes de amor. Como siempre, sin contestación. ¡Wow! A veces hablo con mi soledad. Y le pregunto por qué estás tan lejos. A veces oigo el eco de tu andar. Y te siento, pero no te encuentro. Mirando siempre en mi teléfono. Tanto esperar, la vida se me da. Llama pronto, por favor. Necesito oír tu voz. Esclava mi teléfono. Así vivo yo. Llama pronto, por favor. Esclava mi teléfono. Necesito oír tu voz. ¡Wow! Necesito oír tu voz. Esclava mi teléfono. Así vivo yo. Llama pronto, por favor. ¡Wow! Necesito oír tu voz. ¡Wow! Esclava mi teléfono. ¡Wow! Esclava mi teléfono. Así vivo yo. ¡Viva! 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 ¡Viva!